¡Hola a todos! Este tipo tuvo un mal día, pero no se desanima, porque los demás protagonistas de nuestra selección de hoy tuvieron aún menos suerte. ¿Cómo termina el partido de fútbol si tu gato es hincha de un equipo diferente? Con unos dientes fuertes puedes abrir cualquier cosa. Pero no siempre con éxito. Incluso alguien que no haya trabajado en una obra de construcción puede entender el dolor de este trabajador. ¿Qué puede ser peor que un día de trabajo desperdiciado? Pero podemos ayudarle. Ahora es un mago que construye un muro por arte de magia. Los vecinos en la casa no siempre son amables, pero eso no es nada comparado con el tipo de vecinos que puedes tener en un coche. Ahora no podrás entrar en ese coche sin un traje especial. ¿Alguien sabe qué hacer en estos casos? Vuelve a ver este video cada vez que pienses que un aire acondicionado roto en la oficina es un desastre. El universo nos da a menudo una oportunidad, pero no todo el mundo la aprovecha. Este disparo debería pasar definitivamente a la historia del balonmano como un tiro ejecutado perfectamente, pero con un final desafortunado. ¿Qué crees que arruinaría el hermoso día de sol de esta streamer? Una pelota que vuela hacia ella, un comentario malintencionado, ¿algún problema con la cámara? No. La vida es mucho más sencilla. En general, los camioneros se quedan atascados regularmente en túneles como este. Quizás sea necesario engrasar la carrocería antes de salir. La fortuna es una dama muy caprichosa y voluble. Es agradable cuando te presta atención, en lugar de darte la espalda. Y es bueno tener gente a tu alrededor que te apoye en los momentos difíciles. La verdadera tortura es ver arder algo que realmente amas y no poder hacer nada al respecto. En un día especialmente malo, solo hace falta una gota para desbordar tu vaso de paciencia. O una cascada, como en este caso. Esperemos que esta no haya sido una entrega para las tortugas ninja. De lo contrario, el día de esta chica empeorará un poco más. ¿Has oído la historia de la pequeña locomotora que sí pudo? Aquí tenemos un coche que lo ha intentado con todas sus fuerzas, pero que ha fracasado. ¿Recuerdas tu primer día en tu nuevo trabajo? Si sigues pensando que no fue bueno, mira a este pobre hombre. El peor día para un cazador es cuando casi se convierte en presa. Pero los peces están teniendo un gran día. Está claro que se divirtieron viendo el espectáculo. No todas las historias de amor terminan bien. Sin embargo, es perfecto para las personas que prefieren ahorrar. Pagas por la sesión de fotos y obtienes un viaje en la atracción como premio. A veces, empezar el día con un beso de tu mascota favorita no es tan bueno. Ese momento en el que el jutsu de invocación no funciona como habías planeado. Esta es una verdadera tormenta en un barco. Vale, es un terreno deportivo normal. Y esos chicos de ahí no eligieron el mejor momento para entrenar. Uno de ellos incluso cree que el paraguas lo salvará. Este es un perro pintor con una técnica de trabajo única. El resultado es un diseño muy bonito. Es una pena que los trabajadores no puedan apreciar plenamente su creatividad. ¿Cómo serán los precios de este restaurante cuando el marisco viene directo del mar? Le preguntaríamos a este compañero qué le pasó antes de que se le rompiera la bolsa. Pero, por alguna razón, no nos apetece. Tal vez has soñado que corres con todas tus fuerzas, pero no puedes moverte. Esto es lo mismo, solo que en la vida real. La sensación, como sabes, no es agradable. A veces, solo hay que prestar atención a los detalles que te rodean para evitar situaciones desagradables. Aunque la advertencia de suelo mojado ha sido creada para esta clase de situaciones. Resulta que no solo hay rompehielos de propulsión nuclear, sino también de gasolina. En cualquier caso, ¿qué otro resultado esperaba el conductor de este coche? Es poco probable que el tipo detrás de la cámara tuviera idea de lo que iba a filmar. Es un día terrible. Por supuesto, pero también feliz. Es un milagro que nadie haya sido herido y que el conductor haya saltado a tiempo. ¿Crees que esto es un fracaso? No, esto es un fracaso. Eso es lo que pasa cuando no tienes espacio suficiente para realizar un truco. Debía haberse ubicado en otro ángulo, ¿no crees? No importa lo mal que te vaya, tienes que seguir adelante. Eso le diríamos a este tipo, pero no sirve de nada. ¡Suscríbete al canal!